Cremoso de té negro con naranja. Prendo fuegos y coloco crema crema dulce para batir 540 gramos para el cremoso de té negro. Aquí voy a subir un poquito la intensidad para que suelte el hervor suelte todo su sabor esta crema y entonces podamos agregar un poquito de té negro. Tengo aquí mi té yo soy fan de los tés hay tantos recuerda que puedes hacer el que sea tu favorito si quieres que tenga frutita si quieres que tenga almendra si quieres que sepa sabor caramelo lo importante hacer es la infusión de té. 15 gramitos se ve que es mucho pero realmente el té casi no pesa. Entonces aquí lo dejo reservado voy a esperar a que suelte el hervor y entonces sí agregamos nuestro té y mira ven y acércate y mira el burbujeo que empieza a tener la crema y el olor empieza a salir y es súper súper rico en este momento que ya me está hirviendo agrego a ojo de buena pastelera unos 15 gramitos de té negro apago fuegos para que el té no se nos vaya a quemar y lograr una infusión ¿qué es eso de la infusión? pues es que todos los olores las esencias el perfume del té se mezcle muy muy bien con la crema entonces aquí mientras se infusiona voy a hidratar un poco de grenetina alrededor de 7 gramitos solamente es para darle un poco de textura y hacerlo bien cremoso si son 7 gramos lo voy a multiplicar por 5 para saber qué cantidad de agua necesito de tal manera que 7 por 5 35 mililitros de agua y a ojo de buena pastelera pues los agregué cada granito de la grenetina se empieza a hidratar empieza a tomar la cantidad de agua que necesita para poder activarse y que nos ayude a guajar así es la manera correcta en que nosotros siempre tenemos que hidratar y trabajar la grenetina o gelatina o colapés como le dicen en algunos lugares este directito al microondas unos 10 segunditos solamente a que se funda y después a nuestra infusión y esta grenetina o gelatina está lista pero además no me preocupa tanto que quede completamente disuelta ¿por qué? porque lo voy a agregar aquí a mi crema que se esté infusionando con el té y ahí se va a terminar de fundir por completo ahí lo agrego si no te gusta el té negro y te gustan más las infusiones lo puedes hacer igual de lavanda de manzanilla de frutos rojos de lo que tú quieras la idea es hacer una infusión que suelte todo su aroma bueno entonces ya está soltando todo su color agrego ahora para endulzar un poco de miel o jarabe de maple unos 150 gramos realmente bueno prefiero yo agregar este tipo de miel o de jarabe para darle un sabor también diferente que combina muy bien con el té si a ti no te gusta el sabor del maple lo puedes hacer con miel con miel de abeja lo puedes hacer con azúcar mascabado azúcar de coco entonces está ya obteniendo todo el calor todo el color también y entonces ya lo puedo colar para enfriarlo un poquito y vaciarlo en mis vasos ojo la miel o jarabe de maple es importante no es la que venden en el súper para los hot cakes es la que es realmente un extracto puro del árbol del maple que se da principalmente en la región de Quebec en Canadá bueno de aquí estoy aplastando un poquito para que salga todo el concentrado del té lo colamos y está listo para enfriarse un poquitín con un baño marín vertido para vaciarlo en unos frasquitos o vasitos para la presentación porque es que lo voy a enfriar únicamente por precaución para que mis vasitos no se me vayan a romper en un baño maría invertido es eso de baño maría invertido tal cual agua con hielos enfrío un poquitito nada más esta mezcla ya está prácticamente fría de tal manera que puedo vaciar en unos vasitos que están súper lindos hacer una linda presentación siempre es muy importante vacío aquí en esta jarrita para que sea mucho más fácil papelito para que no se nos resbalen nuestros vasitos y entonces los vamos a refrigerar poquito tiempo una media hora solamente para que tomen un poquito de cuerpo y podamos poner por encima naranjitas y bueno estos ya los había preparado con anticipación para que estén bien cuajaditos solamente me falta ir por algunas cositas para ponerlos bien guapos y hacer lo que a ti y a mí más nos gusta que es la decoración ahorita regreso ya tengo todo para decorar en la mesada y solamente vengo aquí a mi alacena que me encanta porque tengo muchas cosas bonitas platos ingredientes que me inspiran unas cucharitas que tengo que están súper lindas y entonces sí pongo suprema de naranja que son los gajitos que sacamos de la naranja en cada vasito y pongo unas perlitas de chocolate crujientes pongo una moneda de chocolate el chocolate oscuro va muy bien con la naranja y unos palitos de chocolate de leche y ahora sí la cucharita y este vasito te lo presento está listo y así pues uno y cada uno de ellos t y ¡Gracias! 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 Y ahora sí, termino el último... Y te presento qué lindos que nos quedaron los cremosos de té negro con naranja. Yo voy a poner un poco de orden aquí porque vamos a preparar la siguiente receta. ¡Suscríbete al canal!